Y nosotros seguimos con... Sí, claro, nos vamos al living. Así es, acá estamos preparados con Lourdes. ¿Cómo les va? La gente quiere saber qué va a pasar, qué va a pasar, qué dirán las cartas. El oráculo, qué va a pasar. Ojo que hay veda, eh. Ojo que hay veda. De ese tema ya les digo que no vamos a contestar. No hablamos ni del oráculo, hablamos del oráculo. No, del oráculo sí, vamos a hablar un poquito del oráculo. Ah, del oráculo. Bueno, muy bien. Vamos a decir que están cumpliendo años los taurinos. Comienza Tauro, el torito, a cumplir años. Tauro es uno de los signos que más le gusta festejar los cumpleaños. No le gusta gastar. O sea, quizás te dicen, bueno, ya que vienen a casa, vos tráeme la torta, vos la bebida, ¿entendés? Y se hace una linda fiesta. Y él pone el día de su cumpleaños, ya está, la casa pone. Pero bueno, pero Tauro es muy cariñoso y empiezan a cumplir años. La luna. ¿Querés saber por dónde anda la luna? A ver, a ver. Sobre todo el fin de semana que la luna maneja las emociones. Claro. Todo tipo de emociones, lo que van a las canchas, el amor, todo tipo de amor y de las emociones. Bueno, la luna el día 25, o sea mañana, comienza en creciente en el signo de Leo. Cuarto creciente, ¿qué significa? ¿Qué significa un cuarto creciente? Porque si la luna está creciendo, ¿qué hago? Puedo plantar, porque las plantas comienzan con más fuerza, de los gajitos puedo hacer otras plantas nuevas. Fijate, para el jardín ideal. Los famosos esquejes. Ahí está. Se corta un rato, se pone ahí y sale la otra. Y crece. Es el momento. Es el momento. Es el momento para ir a la peluquería, para que te crezca fuerte. Si ves que se te está cayendo el pelo, vos decís, bueno, me mira, cuarto creciente llegó, te vas tempranito y te cortas las puntas del pelo o te haces un buen corte. Eso para cuarto... Este es el momento ese, que te cortas un poquitito para que crezca mucho. Para que crezca el doble. Bien. Cuarto creciente. Con el pelo solamente, ¿eh? Es como, no, es que por ejemplo decís, voy a comer gnocchi y si pongo plata abajo me crece el doble. No, no, las uñas tampoco. Sí, las uñas sí. Las uñas sí. Todo lo que sea, la luna tiene mucha fuerza sobre las mareas y sobre todo en cuarto creciente todo lo que querés crecer. También, en el oráculo vos podés decir, quiero que alguien me quiera más. ¡Epa! Y sí, ¿no? Que crezca más el amor. Que crezca el amor, que esa persona te llame más seguido. Y que tengo que cortar con ella para que crezca más. No, jamás cortar con alguien. Hay que tener mucha paciencia porque el que espera gana. El que espera, el que espera gana. La paciencia es la virtud de los grandes dioses, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que saber manejar la ansiedad para todo. Para todo. Y la paciencia. Bueno, ¿qué hacemos? Podemos poner una velita y abajo el nombre de la persona que queremos que crezca nuestro amor. Esa velita la podemos acompañar con miel. Con miel. Con miel. No sé por qué me va Miki Rurga nueve semanas y media. Me hablás de miel. Bueno, pero vamos a ir haciendo para que la persona se enamore más. Y vos sabés que los egipcios utilizaban mucho la canela. Sí. La canela para los egipcios era un afrodisíaco que muchos ponen en duda. ¿Existe el afrodisíaco? ¿No existe? Aparece el amor de golpe. A este lugar, a este lugar. Aparece el amor de golpe. Aparece el amor de golpe, la miel, ¿no? La vela. Las velitas. Aunque no las veamos, siempre están. Estamos en cuarto creciente. Ahí está. Estamos en cuarto creciente. Y yo decía que hay que saber manejar dos cosas muy importantes en la vida. Una es la ansiedad. Mantenarse calmo. Sin ansiedad es lo más difícil, ¿eh? Mantener la ansiedad. Porque uno cuando está en un trabajo o hace presentaciones, querés ya que te digan cómo apagar la cosa. No, tranquilo. Que todo llega en la vida. Bueno, eso es un equilibrio. ¿Eh? Y a través... ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja la ansiedad? A ver, ¿cómo bajarías la ansiedad? Un té de tilo. A ver, Tato, ¿cómo bajarías la ansiedad? Respirando. Hay que respirar. Respirando. Ahí está. Con respiración. Bueno, a los chicos, ¿cómo les bajamos la ansiedad? Con el deporte. Buen sopapo. Con el deporte. Ah, no, 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 no hay que pegarle a los chicos. ¿Quieren ver cómo nos bajamos toda la ansiedad todos nosotros acá? A ver, ¿qué? Yo pensé que ibas a decir que en ganado. Haciendo un minuto de silencio. No, no se puede, ¿no? No, pero eso nos genera más ansiedad. Ah, perdón. Ah, no podemos. Hace dos meses se lo dije en el oído a Ali Palinche. Es muy ansioso, ¿ves? Muy ansioso. No, dos o más. Me lo pones. El año pasado en octubre. Es una Núria, a ver. Es una vaca que te pongo al lado. Bueno, no, pero el fin de semana esto es. No, este fin de semana, claro. Ah, que yo ya le tiró la presidencial. Ya, claro. Ya le dijo. Va en el mismo sentido. Vamos por el sentido favorable. Bueno. Va en el mismo sentido. Pero en octubre. En el mismo sentido, la capital a la general va. Ay, saquemos las cartas y veamos al último punto. Yo pensé que me estaba diciendo, al mismo sentido, pensé que me estaba diciendo recién la gran análisis que hizo Pablo Medelevich. Ah. Hizo un análisis espectacular. Sí, como la derecha, la paridad de la elección. Claro, que iban muy parejas, dijo primero. Sí, bueno. Y después... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!